A la ventadilla, te vi entre toda la gente y yo Recién pasé al lado tuyo y me admiré Verte con tu mejor ropa y el peinado que te hicieron Creo que hoy es especial Se escuchan gritos, se oyen aplausos Se agitan brazos, como bailando quiero verte reír Se escuchan gritos, se oyen aplausos Se agitan brazos, como bailando quiero verte reír Los aplausos que se escuchan y los gritos de impaciencia Un amigo que me ayuda a comer La ventadilla está sonando y no pienso más en nada Otra vez este minado va a empezar Se escuchan gritos, se oyen aplausos Se agitan brazos, como bailando quiero verte reír Se escuchan gritos, se oyen aplausos Se agitan brazos, como bailando quiero verte reír Se escuchan gritos, se oyen aplausos Se agitan brazos, como bailando quiero verte reír Yo quiero verte reír Yo quiero verte reír Yo quiero verte reír Yo quiero verte reír Fuerte el aplauso para el amigo Piñón ¿Qué pasó con Piñón? ¿Se enojó y se fue? ¿Qué pasó con Piñón? ¿Se enojó y se fue? ¿Lo llamamos de vuelta? ¿Qué pasó? ¿Lo hicieron enojar? ¿Quién les enojara a Piñón? No, no. A ver. Piñón, 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 Piñón. A ver con la música. Siga, 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 siga. Ahí está. Piñón, 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 Piñón. El amigo Piñón, Piñón. Para todos y todos. En el show de los flamantes. El amigo Piñón. Hola, chicos. ¿Cómo está? Paquita es una hormiga que se llama Francisca. tropiezan las veleras y se caen las sillas. ¡Escucha, piñón! Tropiezan, piñón! Se caen, papo, Paquita. ¡Papita, Paquita! Paquita con Paca, Paquita. Aca, Paquita con Paca, Paquita. Paca, Paquita. Paca, Paquita con Paca, Paquita. Aca, Paquita con Paca, Paquita. No tropiezes, Paquita. No eres la faronera. Le dicen las amigas, mientras van en hileras ¡Escucha! ¡Cimpieza! ¡Se caen! ¡Papita! ¡Papita es un problema! Dicen que está creciendo, no domina el espacio Se lleva todo puesto ¡Escucha! ¡Cimpieza! ¡Escucha! ¡Papita! Guhá' Paquito, Guhá' Paquito fu Y come la clase para Piñão Chica a ver cómo aplaudimos a Piñão Chica A bailar Tumba, 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 y así trata de bailar Este es un baile muy fácil, el que te voy a enseñar Tienes que abrir bien las piernas y así trata de bailar Tienes que abrir bien las piernas y así trata de bailar Tumba, 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 y así trata de bailar Esta danza continúa, no pienses nunca en parar Mode un poco la cintura y así trata de bailar Mode un poco la cintura y así trata de bailar Lumba, 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 y así trata de bailar, si lo vi con el grito, este dedo es para danzar, ponételo en el cumbito y así trata de bailar, ponételo en el cumbito y así trata de bailar. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Y así trata de bailar Pána-pá-pá, de pera, de pera, de pera, de pera, de pera Pána-pá, de pera, de pera, de pera Así me dijo otro negro que se de nuestro pensar Ponete-lo en la cabeza y así trata de bailar Ponerte en la cabeza y así trata de bailar Tumba, 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 tumba Y así trata de bailar Este gol está muy bueno, préstame mucha atención Vamos a pegar varias vueltas y esta canción terminó Vamos a pegar varias vueltas y esta canción terminó Tumba, 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 tumba Y vámonos para allá Tumba, 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 tumba Y esta canción terminó Ahí está, fuerte aplauso para el amigo Piñón Che, vamos ¿Qué pasa? Queremos otra ¿Otra más? ¿Cómo dicen los chicos? Deje y extraña, hoja pestañas Por las mañanas deje la araña Deje y extraña, hoja pestañas Una mañana la araña Hazañas quiso escuchar Y un grillo dándose maña Cantándola hizo soñar Por las mañanas deje la araña Deje y extraña, hoja pestañas Por las mañanas deje la araña Deje y extraña, hoja pestañas Nada empañaba la araña La maña de aquel cantor Y la mañaba sus versos Que te la araña de amor Por las mañanas deje y la araña Deje y extraña, hoja pestañas Por las mañanas deje y la araña Deje y extraña, hoja pestañas Una maraña de miedos Una maraña de miedos Deje y extraña, hoja pestañas Deje y extraña, hoja pestañas Por las mañanas te que de arraña, te que extraño y moja pestañas Por las mañanas te que de arraña, te que de extraño y moja pestañas Boja me extrañas Boja me extrañas Boja me extrañas Yo conozco a la vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina en la tabla Tiene las patas de arabe porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita destampada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca nos ponen a copar La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un nuevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro, cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve No me casas sin cabezas, pobre sin cabezas y con cabezas Yo conozco a la vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina en la tabla Tiene las patas de arabe porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita destampada No pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca nos ponen a copar La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¡Dónde está esa gallinita! ¡Déjela la pobrecita! ¡Déjela te ponga bien! ¡Dónde está esa gallinita! ¡Déjela la pobrecita! ¡Déjela te ponga bien! Un aplauso para la gallina, pobrecita. ¿Venimos con otra, Piñón? ¡Ay, sigue, Piñón! ¿Quiere seguir? ¿Seguimos con otra, chicos? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Wятно, mira! ¡Con voz muy fina! ¡Es adubenito, Pedro José! ¡Hola, Lópezito! ¡Hola, Lópezito! ¡Pasó cicla por casa! ¡Dónde está! ¡Dió� sea mavera! ¡Lópezito, Lópezito! ¡Adiós, Lópezito! ¡ darauf чoké! ¡Hola, Lópezito! ¡Hola, Lópezito! ¡Tú Presa! ¡Lópezito, Lópezito! ¡Pasó cicla por casa! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Eran dos tipos pequeños finos, eran dos tipos medio chingaos Eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desparadaos Si se encontraban en la esquina, o se encontraban en el café Siempre se oía como muy fina, el saludito de Don José Hola Don Pepito, vas a irme a por casa, me regóndame ¿Qué es usted, mi amor? ¿Qué es usted, mi amor? ¿Qué es usted, mi amor? Adiós Don Pepito, me regóndame Hola Don Pepito, vas a irme a por casa, me regóndame Dios, ya mi abuela, adiós Don Pepito, adiós Don Pepito Hola Don Pepito, vas a irme a por casa, me regóndame Dios, ya mi abuela, adiós Don Pepito, adiós Don Pepito Paso, se echa por casa Dios ya me ha vuelado Adiós, dos Pepitos Hola, dos Pepitos Paso, se echa por casa Nunca os echa mi abuela Adiós, dos Pepitos ¡Fepitos! ¡Chao, Pepito! ¡Chao, José! ¿Seguimos a Piñón? ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo les está pasando, chicos? ¿Bien? ¿Bien? ¿Les gusta? ¡Cuadrado! ¿Eh? Cada uno en su cuadrado 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 Y voy de lado a lado Cada uno en el cuadrado Lado a lado Cada uno en su cuadrado Saltando en el cuadrado Y giramos y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado, lado a lado, cada uno en el cuadrado. A caballo en el cuadrado, caballo en el cuadrado. Ejipcio en el cuadrado, egipcio en el cuadrado. La de Messi en el cuadrado, baila bonito, baila bonito, baila bonito, baila bonito Y de lado a lado, cada uno en el cuadrado, lado a lado, cada uno en el cuadrado Aerobix en el cuadrado, aerobix en el cuadrado Flexiones en el cuadrado Bicel en el cuadrado Cimetro yalos en el cuadrado Cimetro yalos en el cuadrado Bicicleta en el cuadrado Bicicleta en el cuadrado Luchaco en el cuadrado Mike Jackson en el cuadrado Al hui, que ningún gadado Al hui en el cuadrado Me peleo con el de al lado Me peleo con el de al lado Mi amigo con el de al lado Chococinco con el de al lado Chococinco con el de al lado Digo chao al que tengo al lado Y voy de lado a la lado cada uno en el cuadrado Lado a lado Cada uno en el cuadrado Y voy de lado a lado Cada uno en el cuadrado Lado a lado Cada uno en el cuadrado Ahí está, qué grande Los Bazzardia en conjunto con Miquel Y allá hay una mamá que se bailó Todo, la estaba mirando Allá hay una mamá que se bailó Seguimos con Piñet Seguimos con Piñet Me parece, ¿no? ¿Sí? ¿Quieren la Piñet? Me parece que no van a creer que se va a llamar Piñet Capi Me parece que vamos a estar a la luna de la mañana Que yo guarde En mi bonete Tantos cuentos De juguetes Y esperanzas De color Y que conviva Con un traje de payaso Que casi no...